Para el distrito de Cochñipata, por ser un clima bastante cálido, con una riqueza y biodiversidad de hospederos de mosca y de la fruta, los hospederos potenciales que tenemos en este valle son el sahuinto, también llamado guayaba, el pacay, las ingas, también las anonas, también el cacao es un hospedero pero secundario y nuestro producto bandera que viene a ser la yuca, efectivamente no produce, si bien es cierto, una pérdida económica ya que no invade a la raíz, pero si a las vallas y pueden ser causantes también de ciertas plagas. Las especies que hemos encontrado en este valle se tiene la anastrefa estriata, la anastrefa propia de las guayabas, la anastrefa distinta, propia del pacay, las ingas, la anastrefa palipidensis, que también está en las granadillas de monte y frutos nativos, la anona, también es atacada por la anastrefa estriata y la anastrefa serpentina que ataca a los zapotes, básicamente, y la manijoti que está en las yucas, también como la tomoplagia y la toxotripana que está atacando a la papaya, básicamente. En cuanto a la población de moscas de las frutas, estamos medidos por las trampas oficiales de cenaza, junto con este índice de evaluación que es el mosca trampadilla. Entonces, haciendo la evaluación constante semanalmente, nuestras poblaciones de moscas de la fruta, de manera general, están entre baja y media, básicamente. La relación que tiene este microcentro de Cosnipata con el equipo de campo es clave, porque te da índices que te va a permitir tomar decisiones oportunas para la implementación de estrategias, tales como controles culturales o controles químicos. Dependiendo la captura, en estas trampas oficiales, si tenemos, por ejemplo, mayor a 20 capturas, obviamente vamos a necesitar un control químico, pero si tenemos poblaciones bajas, menores a 10, tenemos que intensificar nuestras labores culturales. Entonces, la relación que tiene el microcentro de operaciones con el equipo de campo justamente viene a ser los ojos del control o la columna vertebral que nosotros realizamos, las actividades en campo y justamente mide o evalúa la eficacia de los controles que venimos realizando.